Hola amigos, muy buenos días. Hoy es viernes 28 de septiembre del año 2018. Son las 6 y 20 minutos de la mañana. Mi nombre es Pedro Rendón y los estoy saludando como todos los días, deseándoles lo mejor de lo mejor de lo mejor. Que tengan un día maravilloso y espectacular. Pásenla bien, pásenla bien. Por favor, estén alertas, alertas. Sí, atentos, atentos porque siempre se van a presentar oportunidades para hacer algo. Así que, hazlo. Si es una oportunidad, hazlo. El tren muchas veces pasa una sola vez y hay que subirse. Ok, bien. El mensaje del día de hoy lo he titulado así. Hazlo, hazlo. Muchas veces en una empresa, entonces el jefe nos plantea una posibilidad de realizar un trabajo. Pero él la plantea con la finalidad de mirar si tú eres proactivo, si lo haces o te complicas la vida. De repente el jefe dice, Pedro, ¿y qué pasaría si hacemos algo así? Y entonces uno empieza a buscarle, pero, dificultades, no, 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 pues no sé, jefe. Entonces el jefe va analizando eso. Dice, uy, este loco. Pero en cambio a otra persona, entonces el jefe le dice, oye, Pedro, ¿y qué pasaría si...? Déjeme pensarlo. Plum, me escondo, vuelvo. Mire, jefe, ¿qué le parece? Tremendo, Pedro. Así era que quería. Son oportunidades, son oportunidades de crecer, son oportunidades de ayudar, son oportunidades que no podemos dejar pasar. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra parte espiritual? Exactamente lo mismo. Dios constantemente nos está enviando pruebas, pruebas, oportunidades. Él quiere que nos subamos al tren, Él quiere que hagamos, Él quiere que seamos proactivos, ingeniosos, innovadores. Entonces, y claro, y al que hace, le da más. Sí, el que aprovecha esa oportunidad, le da otra. Pero aquel que busca peros, le hace el quite, pero es que no sé, no sé, no sé, entonces le dicen, perfecto. Plum, y se la asigna a otro. Dios quiere que se realicen cosas aquí en la tierra. Muchas veces te ha escogido a ti por tus capacidades y tus conocimientos. No pelees con Dios, no discutas con Él, sencillamente actúa, sencillamente hazlo, porque viene de Dios. Es una oportunidad que Él te está brindando. Oportunidad para ayudar, oportunidad para predicar, oportunidad para evangelizar, oportunidad para abrazar. Una oportunidad para mostrar el reino de Dios aquí en la tierra. Dios quiere que lo hagas. No discutas, no pelees, no te pongas a echarle mucha cabeza, mucha estrategia, mucha logística. No, hazlo, hazlo, porque viene de Dios y Dios te va a dar más y te va a dar más oportunidades. Y Dios ve en ti a alguien que no se complica la vida. Movámonos, mis queridos, movámonos, por favor, movámonos. Dios, a diario hay muchas oportunidades en nuestro camino. Aprovechalas, de verdad. Hazlo por ti, por tus generaciones, pero hazlo principalmente por Dios. ¡Pero hazlo! Hazlo, por favor, hazlo. Conozco personas que llevan años y años y años capacitándose. Años y años y años preparándose. Que Dios allí espere a que hagan. Que Dios allí espere a que ejecuten. Dios te continúe bendiciendo. Que tengas un día maravilloso y espectacular. Que estés bastante activo el día de hoy. Que sepas sorprender a muchas personas con tus acciones el día de hoy. Que seas un loco apasionado por Jesús. Dios te bendiga. Gracias por tu amistad. Gracias por escuchar estos mensajes. Y toma de él lo que te sirva. ¿Ok? Saludos por este lado a mis amigos madrugadores. Wilber Rayo, siempre fiel. Un fuerte abrazo allí en Medellín. Familia Cubillos. Harold Correa. Hola, mi valiente. No te veía por aquí conectado hace mucho rato. Alex Edwin Tiuso. Hola, un fuerte abrazo. Mi comandante. Ay, qué bueno verte. Creo que voy a estar por allí visitándote muy pronto este, creo que es este mes. Oti Pérez. Buen día. Gracias a Dios por este nuevo día. Gracias a ti, Oti. Wilson Silva Rodríguez. Mi valiente. Palante, hermano. Usted es un guerrero de Dios. Camilo Rincón se unió. Wilson Silva, una manito. Wilber Rayo dice, Pedrito. Feliz viernes de oportunidades para alegrar el corazón de nuestro Dios. Así debe ser hoy y siempre. Livia Díaz dice, buenos días, Pedrito. Gracias por Tanti. Me gustó ese Tanti. Wilson Silva Rodríguez dice, en Victoria, así es. En Victoria es el ministerio de mi amigo Andrés Camilo Chaparro. Ok. Dios los bendiga. ¡Chau, chau, 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 chau!